Gracias hombre. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Esto ya pasó o apenas va a empezar? No, esto pasó la semana pasada. Y esta semana, el viernes, el domingo, otra vez. Ah, otra vez. Eso ya tú sabes, ni te asobes por acá. Oiga, Puerto Rico perdió ayer. República Dominical, hermano. Más Tatifil Más Tatifil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!